Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos al canal de Golden Tattoo, en este video vamos a ver cuáles son las tendencias en tatuajes que se vienen para este 2023, cuáles serán los diseños y estilos de tatuajes que muy posiblemente se popularizarán el año que está por venir, pero antes de empezar como siempre quisiera invitarte a suscribirte al canal y darle click a la campanita, así te estaremos avisando cuando subamos más videos, claro si te gustan los tatuajes, ahora si empezamos con el video. Los tatuajes son toda una cultura que a lo largo de los últimos años se ha extendido de una manera espectacular, si bien antes los hombres que se tatuaban se reducían a una tribu determinada o se hacían en lugares poco visibles para que sean compatibles con una vida de trabajo más formal, ahora se lucen con orgullo y se buscan a tatuadores con nombres propios que cuenten con un estilo característico determinado. Con la llegada del nuevo año cualquier excusa es buena para ir al estudio a elegir un nuevo diseño. Los tatuajes que elijas pueden ser el recuerdo de algo, un homenaje a esa mascota que te da la vida o simplemente el reflejo de tu estilo de vida. Sea cual sea el diseño de tatuaje que elijas, aquí te dejamos varios estilos de tatuajes que según nuestra opinión serán tendencia en el año 2023. El estilo old school que siempre será un estilo new. Creemos que este estilo de tatuaje seguirá muy de moda o tal vez incrementará su popularidad en el 2023. Siendo uno de los estilos más famosos de la historia del tatuaje, nació alrededor del año 1900 en las costas de Estados Unidos ante la necesidad de los marineros por tener algo único y personal entre la multitud. Este estilo surgió en el bajo mundo, cuando la gente solo creía que los tatuajes era un asunto de indios, asesinos o ladrones. Llegó esta propuesta de marcar marineros en los puertos. Al mismo tiempo algunos aristócratas llevaban el recuerdo de su aventura de algún lugar remoto del mundo, siendo con los mismos tatuajes que tanto criticaban. El nombre que recibió en esa época fue American Traditional Tattoo. Otro de los estilos que creemos estarán en tendencia el próximo año son los tatuajes hiperrealistas. El hiperrealismo o el tatuaje realista es una técnica que hace que el tatú se vea como una fotografía. En general, el uso de la palabra realismo en el mundo del arte se refiere a piezas que son representaciones detalladas y precisas de la vida real. Los tatuajes realistas a color son quizás los más complicados técnicamente hablando, de todos los tatuajes. Además de las luces y sombras, el tatuador debe plasmar con gran exactitud los colores tal y como se ven en la vida real sobre la piel del cliente. Mezclas de tintas y diferentes intensidades juegan un papel indispensable a la hora de realizar un tatuaje realista a todo color. Otro de los estilos que seguramente seguirá de moda este año que viene es el estilo Blackboard. Como su propio nombre indica, trabajo en negro, utiliza únicamente esta tinta para crear líneas, sombras y efectos. La técnica surgió hace unos 5 años atrás y ha ido evolucionando hasta lograr efectos muy puros y recortados. Los artistas pueden realizar obras puramente lineales o añadir sombreados con puntos y tramas. Algunas menciones históricas hablan de que el estilo Blackboard tiene sus orígenes en los pueblos indígenas del mundo, concretamente en las tribus maoríes y polinésicas, ya que estas realizaban tatuajes para manifestar sus identidades, estatus social, linaje, representaciones religiosas o ideas de guerra. De ahí que en ocasiones este estilo es llamado neotribal, porque supone una evolución de los tatuajes tribales, donde se cubren grandes zonas del cuerpo únicamente con color negro, aunque se puede experimentar y probar con tatuajes de tinta blanca sobre un tatuaje negro Blackout o de otro color oscuro. Dibujos en puntillismo El puntillismo o dogwork es una técnica artística con origen en la pintura, donde se realizan los trazos del dibujo con diminutos puntos, sin utilizar líneas o zonas sombreadas. Al mirar los puntos de lejos, podemos apreciar las figuras que forman. Este estilo tiene una alta complejidad, ya que requiere de una alta precisión y destreza, además de paciencia a la hora de realizar los puntos con el mismo tamaño y la misma intensidad, para que el resultado sea el deseado. Lo que los hace especiales es la textura de pimienta o de puntitos pequeños y muy juntos que se logra mediante una sola aguja de bajo calibre, para ello se necesita una gran agudeza visual, un montaje, calibrado especial de la máquina y las agujas y una tinta con ciertas características especiales para ello. Una gran ventaja que tiene es que es mucho menos doloroso que el relleno sólido, permite una textura única, además se cura ligeramente más rápido, ya que la agresión es menor que en un relleno convencional. Eso sí, lograr un puntillismo de arrastre fino y delicado no es tarea fácil, requiere mucha dedicación y habilidad, además de mucha paciencia por parte del tatuador y del cliente. Dibujos surrealistas El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia, fundado en 1924 por André Beretón, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. La literatura y el arte surrealista se vincularon estrechamente con el psicoanálisis y las ideas de Sigmund Freud, Por ende, el surrealismo se caracterizó por la indagación del subconsciente, la expresión desinhibida del pensamiento, el uso del automatismo psíquico como método y la colaboración entre diferentes disciplinas artísticas. Gracias a esto, el movimiento surrealista superó los límites impuestos a la imaginación por el racionalismo, transformó el concepto de realidad en el arte e introdujo nuevas técnicas y dinámicas creativas. Tatuajes de líneas simples Hay muchos tatuajes que puedes mirar y no tener idea de lo que significa, tatuajes simples que tienen mucho significado, pero si alguien te preguntara qué significa, no sabrías por dónde empezar. En este caso estamos hablando de uno de esos tipos de tatuajes que podrían resultar confusos si no investigaste al respecto. A simple vista solo parecen tatuajes de líneas simples, pero debajo de la apariencia de este tatuaje, tienes un tatuaje que tiene mucho significado. Los tatuajes de líneas simples son un diseño de tatuaje simple que puede contener una gran cantidad de significados y es fácilmente manipulable por otras imágenes incorporadas en la misma imagen. Tres líneas ofrecen mucho potencial para un tatuaje que se puede personalizar para muchas necesidades individuales diferentes. Las líneas se pueden representar gruesas y en negrita o tan delgadas como una línea de lápiz. Se pueden colorear, se pueden agregar color al fondo o las líneas pueden ser negras o desvanecerse a medida que avanza. Las líneas pueden deslizarse alrededor del cuerpo y crear anillos que puedan tener cualquier tipo de forma, desde un simple cuadrado o círculo hasta un hexágono. Aunque nos hemos quedado cortos, estos han sido algunos de los estilos de tatuaje que más en tendencia estarán en el 2023. De todas maneras, vamos a preparar otro video para ver qué diseños de tatuaje estarán de moda o en tendencia en este año que viene. Gracias por ver este video y recuerda que en Golden Tattoo tenemos pasión por la tinta. Nos vemos en el siguiente video. Chau.